Tiene sonido parecido al Phase 90 de MXR, ¿no? Bastante similar, sí. A mí me gusta usarlo en los clean como para dar un poquito de color. No tanto usarlo en la saturación misma. Los clean que nunca son clean, tienen un poros, un phaser, siempre algo para colorearlo. La guitarra limpia, limpia. Algún caso no más, pero por lo general siempre con algo se colorea.